Con su venia, señor presidente. Haga uso de la palabra, diputada. Señores, hoy hemos escuchado la defensa de la supuesta izquierda y yo les digo, la gente les va a cobrar en las urnas que ustedes estén defendiendo a un político, que estén defendiendo a uno de los suyos, en lugar de estar defendiendo a los ciudadanos que han sido afectados y que diariamente están siendo afectados, 500 mil usuarios diariamente. Y los recursos de los mexicanos que han sido utilizados de una manera irregular. Hoy, nuevamente, se acusa complot. ¿Será complot el que no corresponden trenes, vías, tramos en la línea 12? ¿Será complot que se firmaron irregularmente contratos a un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar, superior al tipo de cambio que en el 2012 era de 12.90 pesos por dólar? Aquí están las pruebas, señores. Hay documentos. Será complot que se dio uso indebido a 45 mil millones de pesos. recursos públicos, recursos públicos de todos los mexicanos, recursos públicos que los ciudadanos del Distrito Federal están prácticamente tirados a la basura. ¿Será complot que se afecta social y económicamente día a día a más de medio millón de capitalinos? ¿Será complot que la línea 12 del metro no funciona desde el 12 de marzo de 2014? ¿Será complot que ya está a punto de cumplir un año y sigue sin funcionar? ¿Será complot todo esto, señoras y señores? No. Esto es un desastre financiero. Esto es un fraude, el que ustedes están defendiendo, porque insisto, están defendiendo a un político en lugar de defender a los ciudadanos y los recursos de todos los mexicanos. Señoras y señores, existen claras evidencias de complicidades, de irresponsabilidad, de negligencia, de abierta corrupción. Prácticamente en cada fase del proceso de contratación, de construcción del proyecto de transporte más ambicioso del gobierno del Distrito Federal, ha habido irregularidades tan grandes como la ambición desmedida de quien encabezó el sexenio 2006-2012, el señor Marcelo Ebrard. Porque hay que decirlo y hay que hablar con la verdad. Detrás del cúmulo de irregularidades hubo dolo, confabulaciones, un verdadero saqueo a las arcas públicas que llevó a inaugurar, a como diera lugar, el servicio, aún a costa de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, que por cierto hicieron un uso efímero, un uso efímero de un servicio que hoy no están disfrutando. ¿Cuál era la intención de inaugurar bajo esas condiciones un servicio público? Los responsables tienen nombre y apellido, el ya ex mencionado ex jefe de gobierno, el secretario de finanzas, el titular del proyecto de metro, Hay que deslindar el grado de responsabilidad de quienes estén involucrados en la participación de este desastre. Por supuesto que hay mucho que declarar. Por supuesto que ya están citados a la comisión a declarar para el próximo viernes a las 5 de la tarde. Las autoridades están obligadas a responder ante la ley porque hay evidencias suficientes de que se cometieron delitos y se traicionó la confianza de los ciudadanos a quienes se dijo servir. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal están obligadas a poner en manos del Ministerio Público, si es que se considera que hay ilícitos, la investigación de inmediato ante las instancias correspondientes. La cuenta de más de 45 mil millones de pesos gastados aún no termina. Seguirá revisándose, seguirá analizándose lo que de inicio ha presentado irregularidades. ¿A quién han beneficiado todas estas irregularidades? ¿A quién se benefició la renta de trenes cuya rodadura no coincide con las vías? ¿No era más óptimo comprar los trenes? No puede ser que no existan responsables. Que quede claro, no estamos en contra de la izquierda a quienes respetamos. Estamos combatiendo a la izquierda corrupta, a la de doble discurso. Hoy están defendiendo a una persona, a un político, en lugar de defender a los millones de capitalinos, a los millones de mexicanos cuyos recursos no están siendo aclarados. Estamos a favor de la ciudadanía y de que se transparenten los recursos aplicados en la línea 12 del Metro. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada Marta Gutiérrez.